Muy buenas, bienvenidos a la nueva serie de Rage 2. El juego se estrenó hoy día 14 de mayo y como la gente de BTS estáis muy chachi, pues me pudieron dar un código para la Xbox y poder disfrutar de esta loca y divertida desenfrenada aventura. Vamos a comenzar con la partida normal, normal. Y a ver que nos depara esta secuela del primer Rage. Que por cierto sí que me lo pasé el primero, pero era cuando no tenía ganado. Un solo hombre. Nicholas Rain. Un solo botón puso fin a nuestro futuro. Las arcas se emergieron. Las eco-cápsulas se precipitaron hacia la superficie prematuramente, llenando de vida las tierras baldías. El ciclo de la vida se reinició como habíamos planeado hacerlo nosotros. Los planes, frustrados por las masas, ingenuas y arrogantes, detuvieron la purificación de nuestra débil especie. Rechazaron nuestra ayuda. Prefirieron su patética existencia al futuro de la especie. ¡Cuánta arrogancia! Creyeron habernos derrotado y nosotros dejamos que lo creyeran, pero pasamos a la clandestinidad. Observamos sus niñas disputas, sus guerras territoriales, sus infantiles intentos de ordenar el caos y nos fortalecimos. Nuestra ciencia y experiencia se alinearon con un solo objetivo, la erradicación de los débiles. ¡Renaceremos! ¡Romperemos sus defensas! ¡Tomaremos sus fortines! ¡También sus arcas! ¡Razaremos sus ciudades hasta los cimientos! ¡Esta noche comenzará la purificación! ¡Esta noche nacerá de nuevo la autoridad! Muy buena Sumo. Pero, pues, este está... o sea, se viene muy arriba, eh. Muy... muy Hitler, tío. ¡El contraño no corría ahí fuera! Nada bueno. Será mejor equiparse y ponerse en marcha. ¡Hombre, güey! ¿Qué te voy a decir a mi video? ¡Qué me debo hacer, hombre, mujer! Yo cierro los ojos, muevo el joystick, hermano, muevo el joystick, hermano, muevo el joystick y le doy a la... ...es hora de irse, ¿no? Sí, puedes coger tus cosas. Vamos para allá, coge tu arma, no, esta mi arma, esta mi arma, a ver, a ver, aquí, no, espera, ah, vale, aquí Ah, cojo la arma, tío, ¿eso qué es? El boomerang En este juego hay un boomerang de puta madre, en el anterior también lo estaba Oh, ya pica jay, hijo de puta Oh, oh, ya murió, tío, hostias, que putada, o sea, mueren el personaje Venga ya, Lily, ese era mío Tienes que darte más vida, Walker Lily, lo más parecido a una familia Crecimos en Vineland, nos crió la sargento Proulie, su madre Yo, soy huérfana, no tengo madre No te preocupes, que hay muchos más Ahora en serio, esta es la buena Muy bien, pues vamos a repartir En la descripción de todos los vídeos que subo siempre hay mucha información en la que suelo poner la consola en la que juego Y también la resolución y tasa de FPS, en este caso estamos jugando en la One X a una tasa de 60 FPS De una resolución de 1080p Que es como decidió el estudio Que el juego, pues, se viene ¡Vamos! Espérate, espérate, con el... Ok Madre mía, como me mola darle tiros a la cabeza Oh, dinero Células de Feltrita Recogen las células de Feltrita Que... Es que estaba leyendo el comentario A ver Sumo dice Buenos días De Ciudad de México Muy bien, muy bien No olvides que las células de Feltrita son muy inestables Y se disolverán si no las recoges pronto Vale, 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 vale Es salud Salud no es dinero Infusión de salud Si has recibido mucho daño Usa una infusión de salud Para recuperar vitalidad Para arriba Vale, a ver Y en el HUD no sale que tengamos... Infusiones de esas Wow Madre mía, chaval Dijo ella, literalmente Oh my god Es un ranger como yo Pero... Mucho mejor, fácilmente No Trágate eso Bastante... Oh Hostia No hay desfibrilador que le salve No La verdad es que me esperaba que muriera No sé Todo muy chulo, muy tal Vale, espérate Deja que cambie el... Vale, ahora He cambiado la configuración del mando Tú no me has visto Pero simplemente con un click Andar toqueteando el equipo de los Rangers Mamá te mata, fijo Joder Hay trozos de jersey aquí dentro Sí, pero no nos queda otra Todo de mi talla Me encanta Yo le daré un mejor uso Aunque no nos quedamos con la moto Cambio de armas Pulse Y para cambiar con rapidez entre las últimas armas que hayas usado O mantén pulsado Y para acceder al armamento completo Sola No, la polla hermano Que podemos llevar una década Bueno, no sé Supongo Puede Voy para allá Dios ¿Con qué? No, hijo de puta Le di al... Le di al B para levantarme Y he quitado un tutorial No sé que quite Seguro que era lanzar A ver La granada La esto Que es con el... Ah, mira, mira Es con el RB ¡Hijo de perra! Puma A ver Usa las granadas para causar mucho daño E incluso para acabar con grupos de enemigos apiñados Como pescadores unidos juntos ahí Pulsa el RB para lanzar granadas Mantén el RB para demorar granadas Cambiar de artefacto ¡Pah! ¡Ajú! ¡Oe, oe, 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 oe! A mí me gusta el cunestí este, Premo Toma, gilipollas Me imagino que si no me pongo yo a la vista No vuelve el boomerang Al final A ver ¡Gilipollas! Vale, el boomerang chocó Ah, hostia Chocó por allí No sé si se queda No, 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 no ¿Adivinas por qué? ¿Acaso tienes envidia, Lili? No sabes cuánta De no haber sido por la gilipollez esa de los nanotritos Habría sido la ranger más joven en prestar juramento Que me enseñen a agacharme a esta altura, ¿oíste? Mantén pulsado el RB para usar enfoque Y resaltar a los enemigos y objetos de importancia táctica También atrae la feltrita cercana ¡Oh! ¿En serio? Mola A ver Ah, mantén, mantén Ah, es una habilidad, supongo, ¿no? Ok, ok, ok Chachi, habilidad especial A ver A ver si la trae ¡Uh, uh, uh! ¡Hola! Mola Y tenemos un combo, vale Me acabo de fijar, ¿no? Ahí sale el por uno, el por dos Va haciendo Oh, man Vale, ya sé con qué se da culata ¡Hostias! ¡Pecador de la pladera! ¡No! A ver si puedo atraer desde aquí la mierda esta ¡Ya va, Walker en camino! ¡Viene a mí, tío! Como si fuera una Nimbus 2000 ahí llamada por Harry Potter, amigo ¡Vamos! Por aquí estoy viendo gente ¡Ah, good morning! Perfecto, ¿y esto morado qué es? Eh, balas de fusil de asalto Ah, pues las moradas son balas Ok, ok, ok Muy buena, señor Somberg Som... Sí, lo leí bien, ¿no? Somberg Somberg, somberg ¿Recuerdas lo que nos enseñaron en la academia sobre las armaturas para rangers? Si está cargada, puedes sobrecargarla para despedazar al enemigo Yo es que ese día no fui a clase, hermana Yo no... Si me hace un pequeño resumen Mata enemigos sucesivamente para cargar Sobrecarga Que aumenta el daño que causas Una vez cargado del todo Podrás activar sobrecarga pulsando LV más RB Además, mientras uses sobrecarga, también recuperarás salud ¿Y dónde está...? Ah, pues míralo ahí, ¿no, bro? ¡Vamos! ¡Madre mía, huele! ¿Dónde está el...? ¡Ni, ni, ni, ni! Se me van a caer, ¿sabos? ¡Jóvenme los huevos! ¡Ni, ni, ni! ¡Uper! ¡Mira el parkour que hace el pavo! ¿Se cree que eso le va a salvar? A ver, hermano, que... Espérate, que no te veo yo muy bien ahí Efectivo, wonder A ver, que venga toda la mierda esta para mí Ah, bueno, yo ya tengo la vida al máximo No hace falta Muy bien Hola ¡Lily! ¡Oh, ya! ¡Ah, mira! Me acaban de... Bueno, ya, ya sabía cómo era el cuerpo a cuerpo ¡Chocada a los heridos de la zona! ¡Vamos! ¡Ametralladora azteca! ¡Punición! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú, me encuentro a mí al Ranger Jersey! Un poco tarde ¡Oh, no! Ayer sí le mató uno más pequeño, ¿eh? No me pidas que vaya yo por eso Es un blanco fácil Imposible ¡Eh, güey! Debería estar muerto El General Cross ¡Paparate! General de día Jugador del Real Madrid de noche Quiero a los primigenios Matad a los demás El General Cross El malvado líder de la malvada autoridad El hombre del saco Para asustar a las niñas traviesas como yo No sé si Prouli está chiflada o no Una cosa es segura Si es así No pienso tolerarlo ¡Hijo de no vayas! ¡Es una orden, soldado! ¡Cuidado! ¡No, mierda! Llegó eso ahí Sin que yo me enterara ¡Paremo! Los enemigos me recuerdan un poco al Doom ¡Ya! ¡Hijo de no vayas! Madre mía Le arrancó el brazo A la hora Pergüina Prolly, ¿eres tú? Iba a perdonarles la vida a los supervivientes de las arcas para experimentar. Pero contigo haré una excepción por los viejos tiempos. Bueno, desde cuando esto se ha vuelto un Halo. Después de todo, tu incompetencia me salvó una vez a la vida, la tierra. Tenemos que intentar iniciarla. ¡Atrás! ¡Alto! ¡Joder! ¡Pero Xeras! ¡Estaba consciente! Sí, lo sé. Pero tu armadura necesitaba un chispazo. ¿Así que esto es todo? ¿Todo lo que queda en pie? Veinte supervivientes. Seguimos buscando. Vi a Prolly. Cross Hell. La mató. Asesinó a mi madre. No sé cómo. Pero hay que detenerlos. Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos. Nunca llegué a creerme las historias. Que la autoridad regresaría. Pues, han vuelto. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers sabrían. Espera. Sus archivos y sus registros los guardaban en el presidio. ¿En el puesto de mando? ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers. Mírame, Lily. Soy la última Ranger. Hostia. Tienes razón. Bueno, ¿desde cuándo coger un traje de un Ranger se convierte en un Ranger? No lo sé. Pero bueno, parece que esta gente dice que sí. Así que vamos a entrar en el presidio a ver qué es lo que encontramos. Podríamos. Podríamos haber respawneado un poquito más cerca. Que me acabo de despertar, tío. Y me acaban de dar un chispazo. O sea, yo no estoy para tantos sprints, eh. Esta chavala está para reposar. Un par de horas en cama tranquilamente y ya, tío. No para estos sprints, eh. No, no, no. Mis huellas están... O sea... Espero que me hayas dejado algo por aquí, Prouli. Buen día. Intruso desconocido. Soy el protocolo de seguridad del presidio. Indique su nombre, trazo e intención. Ah... Pegador. Unidad Ratas de la Muralla, Cabo Walker. Busco información sobre... Sobre mi... Sobre... Erwina Prouli, sargento de unidad Ranger. Procesando. Protocolo de seguridad anulado. ¿Preduling? Si estás viendo este mensaje es que hemos sufrido el peor ataque de nuestra historia. Seguramente esté muerta y Bineland en ruinas. También significa que no quedan más Rangers con vida, que la autoridad ha vuelto y que debes detenerla. Siempre te he mantenido al margen de los Rangers, con la esperanza de que salieras vivo de un ataque como este. Cuyos objetivos serían los Rangers y los ancianos. Eres mi arma secreta. Siento haberte ocultado. Ahora dispones de pleno acceso al arca principal de Bineland y a su tecnología. El viejo congelador. Imagina tener que pasar siglos en este trasto. Como yo. Y tus padres. Y todos los supervivientes de las arcas congelados como polos. Y de aquí emergimos para acabar con la autoridad. En el interior del arca hay un distribuidor de accesiones y de... El regalo más importante que te dejo. Este dispositivo aumenta la carga de narotritos en sangre y te otorga... Poderes sobre humanos. No hay otra manera de describirlo. Entra en el arca y activalo. Y ahora veamos que sorpresita me has dejado, espíritu de Prowley. Conseguiré hacer lo que muchos Rangers no pudieron. Acabar con Hitler. Las arcas que tienen una pinta así como las de... Inside. El juego de Inside. Las arcas son muy valiosas y pueden contener armas y habilidades de nanotritos. Búscalas por todo el yermo para aumentar tu poder. Aproximate al arca. Mira hacia la puerta y usa Enfoque. Manteniendo pulsado LB para abrirla. Te voy a enfocar. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 401A. Hala de ahí. Claro. Vale. Oye, muy... Muy... Muy adivina la chavala, ¿no? Si estás viendo esto, Walker, es que ha ocurrido esto y lo otro, y esto y lo otro, y lo otro, y exactamente lo otro. Y literalmente ocurrió todo lo que dijo. O sea, madre mía, que chavala... Ni Sherlock Holmes podría ser tan... Intuitivo. Me he perdido el sonrizo. Guau, me va a pinchar. ¿Por qué me tienes pinchar? Esta es la cámara de simulación. Aquí podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas y cualquier accesión ID que tenga. Ha instalado la accesión ID carrera. Con la accesión carrera, podrá esquivar las amenazas y será más difícil alcanzarle. La habilidad que usó el chaval de teletransportarse. Como ranger, los nanotritos que llevas dentro te otorgan habilidades especiales. Estas habilidades de nanotritos se activan con LB. Activa carrera pulsando LB en cualquier dirección para esquivar los ataques e impedir que el enemigo pueda apuntarte. Tres veces. Vale, a ver si se me activa. No se... Ah, vale. No. Bien. Otra vez, por favor. Ah, cooldown. En el aire. Dios. Una simulación le permitirá entrenarse con la accesión carrera para esquivar los disparos. Vale. Muy buenas, Antonio. Tío. Usa carrera para esquivar los tres cohetes. Vea, vea, vea. Vamos a ver, vamos a ver. Dispara, pecador. Oye, no me pueden disparar otra cosa que no sea un puto cohete. Que cohete más lento, ¿no? Easy, bro. Bien. Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión carrera. Hacía falta que me zampare el brazo. Vuelve a la sala principal. Tengo más información para ti. Es raro recibir instrucciones de mi tía muerta. Sí. Lo tenía todo muy bien planeado, por ahí. Has obtenido tu primera accesión ID. Y tendrás más. Ah, vale. Hay muchas arcas esperándote. Encuentrarás. Cada una contiene recursos de gran valor que te ayudarán a luchar contra la autoridad. Pero no podrás enfrentarte a ella en solitario. Necesitarás apoyo. Si Ligi aún vive, te será de gran ayuda. Y cuentas con más aliados, gente de la que solo habrás oído hablar. Hacia el final de la guerra contra la autoridad, miembros de la cúpula de la resistencia pusimos en marcha lo que se acabaría conociendo como proyecto Dada. Se creó para poner fin a la autoridad. Para siempre. Sabíamos que, a pesar de las bajas, no desaparecerían de la noche a la mañana y que, además, el General Cross disponía de una tecnología que le concedía algo similar a la vida eterna. El proyecto Dada se abandonó cuando Bain Land cerró sus puertas a los forasteros. Pero el pacto que hice con las otras tres datas originales se mantuvo. El primero es John Marshall, vive en cañón. Un viejo veterano práctico y firme. Lideró la primera batalla contra la autoridad. Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie. Sus habilidades te ayudarán a no llamar la atención de la autoridad. Después tenemos a Luzam Hagar, de Wall Street. Hija del héroe de guerra Dan Hagar. Pasó de ser guerrillera a ser la alcaldesa de la mayor ciudad de Yermo. Cuenta con acceso a vehículos militares que te vendrán de Perlas. Y por último está el Dr. Anton Kabasir. Un ex-científico de la autoridad que cambió de bando. Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los nanotritos y las mutaciones. Sus conocimientos son esenciales para el proyecto Dada. Si quieres más información... La CPU de tu armadura de Ranger, guarda registros que responderán a muchas de tus preguntas. Buena suerte ahí fuera. Ranger Walker. Muchas gracias. Muy buenas, señor Scarlett. Más allá. Oh... Oh... Eh, Antonio, me imagino que es por el tema de tu conexión. Porque yo, por ejemplo, tengo el streaming aquí al lado mío Y no se me ha trabado John Marshall, el doctor Kabasir y Luzan Heigar Forman parte de un plan para detener a la autoridad El proyecto dada No es moco de pavo Sí, tu madre no se anda con chiquitas Ni desde el más allá No te pases, Walker Lo siento, Lily Oye, estoy lista para adentrarme en el yerno Creo que tengo lo que necesitas Ven a verme ¿Cómo me estabas hablando? Si no movías los labios Es una de esas que no me acuerdo cómo se llama el nombre Esa gente que puede hablar así sin mover los labios No me acuerdo, tío Muy bien, ¿qué tienes? Pues montones de ideas para proyectos Que con tu ayuda Podrían echar a volar Y pueden ser cruciales para tu supervivencia Cuando estés por ahí Vamos a empezar por tu vehículo Esta es la pantalla de proyectos En ella podrás comprar proyectos ¿Comprar? Si no los quiero ni hacer, los voy a comprar Usando los puntos de proyecto que hayas obtenido Los proyectos reportan distintos beneficios Por ahora solo tienes acceso a los proyectos básicos de Lily Así que empecemos por ahí Vale, tenemos básico Matar y destruir Capturar y controlar Buscar y recuperar Estas son las... Básico A ver, cada uno de tus aliados Tiene proyectos propios que se desbloquean al trabajar con ellos Estos proyectos que te benefician en todos los aspectos del juego Se compran con puntos de proyecto Para conseguir estos puntos Completa ubicaciones y actividades en el yerbo Lo que me imagino que serán misiones principales y secundarias El primer proyecto que puedes comprar desbloquea el menú vehículos Y te proporciona tu propio vehículo de combate El Fénix En el... Espero que no sea literalmente El menú vehículos puede acceder a mejoras para los vehículos Además, te permite pedir el que necesites en cualquier momento Para comprar el vehículo, seleccionalo y mantén pulsado X Fantástico Has desbloqueado el menú vehículos Puedes acceder a él a través del menú... Del menú Que es lo que viene siendo el pause, ¿no? O sea... A ver... No, es el select El de la izquierda Completa ubicaciones y actividades en el yerbo Para desbloquear proyectos con puntos de proyecto Pues me parece bien ¿Qué quieres que te diga? Continuar El taller vuelve a funcionar y el Fénix está listo Aquí hay más proyectos que nos podrían ser útiles Mientras tú buscas la forma de fortalecerte Yo pondré un poco de orden en Bailando Con algo de suerte Los tres miembros del proyecto Daga te ofrecerán un trato similar Porque está claro que necesitas ayuda para derrotar a la autoridad Gracias por el consejo Venga, me pongo en camino Te aguarda un mundo cruel ahí fuera Ten cuidado Y no le toques mucho las narices a la gente Ahora debes actuar como un ranger Ah, y John Marshall es la daga más cercana Vive en cañón Deberías empezar por allí Y ve con cuidado Te necesitamos Ok, bueno Supongo que puedo abrir el mapa en plan así Y marcar la misión Que es esta, ¿no? Arca del paso del basurero Dificultad de los enemigos 2 Esto, pero ¿Esto es la misión? No, no Esto es la misión Esto es la misión Pero bueno, ya que vamos de camino Pues yo marco esto A ver qué tal es, ¿no? Arca Deja que lo mire otra vez Arca del paso del basurero Está mi cámara encima Así que no podéis leer Dificultad de los enemigos 2 Las arcas eran refugios criogénicos Para la élite Y sus artilugios En la actualidad Están abandonadas Pero algunas todavía Albergan poderes de nanotritos Experimentales Y potentes armas Muy importante conseguir Este tema de De los cofres De las arcas Porque así vamos a poder mejorar Nuestro personaje De momento tenemos 1, 2, 3 4 Y... Y... Y lo que nos espera ahí Pecadores Vale Pues vamos a dirigirnos Al buga Y... Joder, qué pisado Loco Estás entrando en el yermo Puedes usar el menú Mapa Para localizar y seguir Ya lo he hecho Pues ya lo he hecho Me hacía falta Vaya ranger Soy Fénix Sé que tengo buena pinta Pero es que conduciendo en la moro Te apetece llevar A ver Información obtenida Reservar Tus objetivos se han enviado La misión La secta del... Vale Estoy por... Tener... Reservado el juego O sea Ya No sé tío Diseño del Monster Tracks Vale Sí Digital de luz Tengo el BFG El código del mago del yermo Podrás acceder a los trucos Desde el menú de ajuste Habilidad O tal Tal Potenciador del progreso Se ha añadido a tu inventario Para... ¿Eh? Me a dar una vuelta Vale El primer mano era con el B No Vale Pues... Está allí No Antonio No se puede cambiar La resolución En el streaming De Mixer Porque aún no soy partner De Mixer Solo Los streamers Que son partner Pueden ofrecerle eso A sus seguidores ¿No? El tema de cambiar de... De resolución Esto es... Veo una barricada Me cago hasta aquí Los bloqueos de carreteras Son antiguas barricadas De la alianza comercial Que han caído en manos enemigas Despeja el puesto Y levanta la barrera Ok Pero no, no, no Ah, ok Y puedo disparar con... ¿Con qué se disparaba aquí? Con... Espera, espera, espera Espera A ver Con esta creo ¿No? Ah, bueno es... Vale, vale, vale Quería probar Con qué joya se disparaba Pero vale Ya, ya Eso, esto espera Y... Va al móvil Plota, plota Plota, bro Pero que... Bueno, vale Al final acabo explotando Vale Esto no es el de Isgon No tengo que coger Puta gasolina Vale Voy a usar esto A ver si hay No hay nadie Pero tengo que girar esto Para quitar la mierda Lo de subir de nivel Antonio Creo que simplemente es para... Para en plan Venga Soy un seguidor Muy aférrimo Y mirad Tengo un nivel alto Y puedes presumir Y eso No creo que sea para otra cosa En sí Ova ¿Tres puntos de proyectos? No sé lo que es eso Proyectos ¿Has ganado? He ganado tres Puedes usar estos puntos Para comprar proyectos Ya no hay más barri... Me voy a ir al proyecto Dios que lento Cambia de... Estas cosas necesito Lo... A ver... Necesito alquimia Alquimia para comprar esta mierda Tío Vale... Vale... Puedes usar esto Cambiar de menú A ver... Si puedo yo acceder a esto Bien... Multiplicador de sobrecarga Desbloqueado Aumenta el límite De multiplicador de sobrecarga Hasta un máximo de 10 Para generar más sobrecarga Y más células de Feltrita Con las bajas ¿Cuesta uno? Pues... Dios... Esto sigue costando uno Ampliación de vehículo Puede guardar vehículos Que no sean de las arcas En el menú de vehículos Al activar la sobrecarga El arma se recarga instantánea Pfff... Para adelante, cabrón Muestra la trayectoria Para adelante, cabrón Ya está, seguimos ¿Qué es? Sí La alianza se alegrará Ah, no te preocupes, Antonio Yo también soy nuevo en Mixer ¿Por qué se disparaba? Con este, ¿no? Sí, vale Y con el... Vamos a probar el freno de mano Vale, vale, vale Vamos para allá, chicos Vamos a probar el freno de mano, cabrón Dios la polla Aquí están cayendo cosas del cielo En la... Vale, vamos para arriba Bueno, vamos a probar esto, ¿no? A ver Hostia Vale Esto no... O sea, son maniquíes Vale Vale Perra A ver, se lanzaba la granada Gol Hostia Hostia, que chulo, ¿eh? Me lanza la granada El... Hostia, espera Que yo tenía la habilidad Del ninjutsu este De hacer esto Vale, vale, vale Vale, vale A mí me tengo que acostumbrar, ¿eh? O sea, que... O sea, que... Escaneo de seguridad No disponible Enemigos detectados cerca Cargamos Oh, je... Oh, je... Mola Mola Mola, mola, mola A ver Vamos al escaneo Escaneo, escaneo, escaneo Por favor Dame todo lo que tenga Escaneo de seguridad Completado Bienvenido al arca 416A Ha instalado la accesión ID Despedazar La accesión Despedazar Es una embestida Que provoca una descarga De energía cinética Capaz de destrozar El blindaje Y desplazar Enemigos Y objetos Mantén pulsado LB Y pulsa X Para arremeter Hacia adelante Y liberar Un poderoso Despedazar Cinético Que daña las armaduras Y desplaza enemigos Y objetos Bueno Pero es que si hago Vale Otra vez Y yo me teletransporto Hacia ellos Está bien Destruye la armadura Del enemigo Con despedazar Vale Como se puso morado Dije Bueno Pues llegaré Hasta él Pero no Bueno Supongo que Cuando Supongo que Cuando lo Mejoremos Será más Espectacular Porque ahora mismo Simplemente parece Un empujo en Jedi De eso de Y poco más Pero Pero bueno Poco a poco Ya tenemos Una nueva Y hay un par De cofres Por aquí ¿No? A ver Sí Euros Euros Hemos mejorado Eh Esa arca Estaba llena De equipo Increíble Sí Lo sé Me muero De envidia Así que no lo Pierdas de vista ¿Vale? Pero ¡Hostias! Mejoras Las habilidades Y armas De las arcas Se pueden mejorar Para mejorar En cofres De las arcas Me cago en tu padre Coño Por allí ¡Tome! Está muerto ¿No? Ahora sí Coño No me barres Esa mierda Joder puta Hostia Que todavía Está cargando Mierda No sabía Que el full time Era tan lento Coño No, 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 no Carga bonito Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí hermano Joder las piñas Coño Coño Me está lanzando esa mierda Hombre ya Mata por él Vas por culo Uh, gilipollas más No, está despejado De gilipollas Venid Es que poco curan Las mierdecillas Azules estas Vale, pero estoy viendo Que No sé Aquí hay mucha alquimia Que no he cogido ¿No? O sea Que me pone Eh A ver si Se pone otra vez El HUD De los cojones No sé tío Ponía que No sé No sé No sé No sé Faltan cofres O Esto Ahora tengo dos Eso Dos de seis Y me quedan Más ¿Sabes? Este es uno ¿Ves? Me quedarían Tres más Que se encontrarán Por aquí Me imagino Esto se ve Esto no Esto sí A ver A ver Tampoco es que Me vaya yo A poner A investigar Esto a fondo En medio de un directo Pero bueno Como es la primera vez Para ver un poquito Cómo va el tema Para que sepáis Cómo Cómo funciona el juego En este aspecto Y ya después Yo haré Esto Un poquito más Por encima En los directos Por mixer Y ya después Me centraré yo En hacerlo Tranquilamente Con menos grave Bueno Más o menos así Por encima He cogido esto Continuamos No te subas Continuamos La aventura Ya volveré yo A ver Tenemos un viaje rápido Aquí O sea Podemos Mira que no hay Viajes rápidos En este juego Seguramente no Vale Pues marcamos Este Que nos pilla De camino A nuestro objetivo Dale Va para allá Ya hacemos Catablin Catablon Madre mía Elimina Por culo A esta gente A ver Que es lo que Mira Otra misión secundaria Una torre gigantesca Que apesta A la autoridad A lo bestia Parece una torre Sentinela Restos de la guerra Normalmente disparan A todo lo que se acerca Demasiado Así que ten cuidado Si planeas hacerlo Eso podría A lo mejor Haber sido Un viaje rápido Podría Que me estampo Contra la gente Es que Oh mierda Por aquí Mola Ha llegado A su destino La mata